En el marco de la pandemia de coronavirus que afecta al continente americano, un grupo de migrantes provenientes de Honduras partió este martes en una nueva caravana con destino a Estados Unidos. De acuerdo al medio hondureño Radio Progreso, decenas de personas, entre ellas algunas familias, salieron la mañana de este martes de la central de autobuses de San Pedro Sula. Horas después, autoridades policiales detuvieron a algunas personas en el sector de Baracoa, Cortés. Dicha caravana pretende llegar a la frontera de Corinto en Omoa, Cortés, para después pasar a Guatemala y de ahí continuar su paso por México y llegar a Estados Unidos. Al respecto, el Instituto Nacional de Migración de Honduras informó que un grupo de personas en condición irregular abandonaron un albergue temporal en Tegucigalpa, pero no dio detalles sobre la caravana ni explicó la situación actual de tales migrantes.